Smiley sonríeme, no estés triste Que los smiley critters te quieren conocer Somos los smileys critters y queremos hacerte feliz Cada uno de nosotros representa algo para ti Sonríe de oreja a oreja hasta que no sientas la nariz Seremos grandes amigos, vamos a salvarte Créeme, no tengas miedo aunque te mostremos el terror Acercate y huele cerca que tenemos muy rico olor Que siempre estén contentos, esa es la única misión Hagan caso o será peor, or, 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 or Mira nuestra sonrisa, jamás te haremos daño Vamos, dame una risa, aunque parezca extraño Ven que te quiero presentar a todos los critters en este lugar ¿Por cuál debería empezar? Parece que por Bubafant, un lindo elefante que huele a limón Tiene gran memoria y buen corazón Está Kikin Chicken en la habitación Con su olor a plantas quiere tu atención Dog Day es todo un sol, vainilla es su olor Él los hideró, piqui pilli su aroma Sídrico busca sus comidas pero no salió Sonríeme porque tan serio Si la vida con critters siempre es mejor Somos los smileys critters y queremos hacerte feliz Cada uno de nosotros representa algo para ti Sonríe de oreja a oreja hasta que no sientas la nariz Seremos grandes amigos, vamos a salvarte Créeme, no tengas miedo aunque te mostremos el terror Acercate y huele cerca que tenemos muy rico olor Que siempre estén contentos, esa es la única misión Hagan caso o será peor, or, 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 or Hoppy hop scotch, coneja relámpago Huele a menta a su alrededor, corre rápido sin temor Bobby Verhog, osa amorosa, solo quiere entregarte amor Se siente el aroma a rosas, en su pecho un gran corazón Crafty Corn es un unicornio místico Dibuja con mucho color, es un artista sin comparación Y yo, catnap, que te puedo contar Mi sonrisa como luna no la puedes evitar Sonríeme, porque tan serio Si la vida con critters siempre es mejor Smile me, sonríeme No estés triste Que los smiley critters te quieran conocer Somos los smileys critters y queremos hacerte feliz Cada uno de nosotros representa algo para ti Sonríe de oreja a oreja hasta que no sientas la nariz Seremos grandes amigos, vamos a salvarte Créeme, no tengas miedo aunque te mostremos el terror Acercate y huele cerca que tenemos muy rico olor Que siempre estén contentos, esa es la única misión Hagan caso o será peor Or, 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 or